Aguaceros como estos serán cada vez más frecuentes en Pérez Celedón y Buenos Aires durante los próximos días según los expertos. El ingreso de la temporada de lluvias 2023 quedaría oficializado durante este mes. En este momento la fase de transición sobre estos dos cantones está terminando. Pérez Celedón, Buenos Aires, están en un periodo de transición que prácticamente ya termina y va a iniciar en cualquier momento la temporada de lluvias. Eso sí, esta temporada de lluvias hay que tener mucho cuidado porque podría estar empezando en forma normal y hasta fuerte, pero debido al posible desarrollo del fenómeno del niño en el transcurso del año podrían cambiar la situación de pasar de una condición muy lluviosa a incluso una condición más seca. Cantones más al sur del país ya se pueden contabilizar como los primeros a nivel nacional que viven la temporada de lluvias de este año. Golfito, corredores, es decir, allá lo más al sur son los que casi no han experimentado una temporada seca normal. Es decir, prácticamente ellos ya están en condiciones lluviosas. Ha iniciado la temporada de lluvias en esa parte del país. Sobre las lluvias para 2023, en el Instituto Meteorológico Nacional recordaron que el fenómeno del niño traería una disminución importante de aguaceros en comparación con el 2022. Estos niveles de lluvia van a empezar a disminuir cuando el fenómeno del niño podría desarrollarse que creemos en nosotros se va a consolidar en el segundo semestre de este año. Todavía en estos primeros meses de la temporada de lluvias podríamos esperar lo usual de una temporada normal. Pero después los niveles van a ir gradualmente disminuyendo. Aunque se esperaría menos lluvias, la recomendación para los habitantes del sur del país es nunca bajar la guardia. La zona sur es donde el fenómeno del niño quizá es menos problemático. Sin embargo, eso no significa que podemos bajar la guardia, porque con el cambio climático tenemos e incluso en periodos de niño se pueden presentar aguaceros muy intensos. Es decir, hay una distribución muy irregular. La lluvia de toda una semana podría concentrarse en uno o solo dos días. Entonces ese es el peligro o cuidado que hay que tener durante este año, sobre todo el segundo semestre del año. Desde ahora, mejor porte la sombrilla y el paraguas, porque la lluvia será cada vez más común.